Abrazado al fin, usted dice Me dejaste abrazado de un poste, esperándote y nunca llegaste Me dijiste que a mí te esperara, vi el recuerdo que me lo juraste Y a mi noche me fui de la esquina, y a tomar me metí a una cantina Me senté y le pedí al cantinero, una copa y de suelda lo tenía Con tu bici arriba un compañero, que muy triste me dijo su pena Él también se quedó en una esquina, y a la cita tan poco fue Abrazado al fin, usted dice su nombre, dirección de la casa en que vive Un cigarro me pidió aquel hombre, cantinero Otra copa no sirve, ya no sigas Me dijo llorando, en la misma que estuve esperando Un cigarro me pidió aquel hombre, cantinero Y échale esa actitud, primo Un hombre de estado, le dije su nombre, dirección de la casa en que vive Un cigarro me pidió aquel hombre, cantinero Un trenco pa' no sirve, ya no sigas Me dijo llorando, en la misma que estuve esperando Un cigarro me pidió aquel hombre, cantinero Un cigarro me pidió, 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 cantinero Yo te dije, piensa lo que dices, no ves que la vida es como un columpio Cuando sube, se siente bonito Pero cuando bajo, eso duele mucho Ya no ves Hoy me encuentras perdida, perdiendo tu vida Y yo muy contento Y adiós Que su cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! No es que tenga Lloria contigo Ni quiera desearte Y haz tu mala suerte Pero si Viviría agradecido Si en estos momentos Me lleva la muerte Y ya no ves Hoy te encuentras perdida Mediendo tu vida Y yo muy contento Y el adiós Y el adiós Y tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! Gracias por ver el video.